La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y bueno, tenían una parte de su terreno desocupado que era como un patio Hacíamos el ritual de la Pachamama, las fiestas familiares, los cumpleaños A las 3 de la mañana yo me encontraba sola con mi madre Siento un golpe terriblemente fuerte Los gatos deben haber hecho caer en la maceta Me levanto a ver y empiezan las pedradas Pero dentro de mi casa, en el patio de mi casa Esto no fue por la calle, por fuera Fue por dentro Me reventaron los vidrios, me reventaron la puerta, los vehículos, todo Nos hicieron tiros Me acuerdo que una bala pasó por acá Casi me dejó sorda de un oído Cerramos la puerta con llave Empezamos a correr con mi mamá Todos los muebles que teníamos para trancar la puerta Porque pensaban que se nos entraban A mi mamá Le pegaron Le agarraron de los pelos La ramearon Obviamente como hija salí a defender Pero a mí me pegaron más que a ella Tenía unos perros grandes Dogos Los degollaron Fue terrible porque los perros estaban colgados ahí De esa rama Ahí estaba el letrero Acá le pegaron a mi mamá La ramearon, la tiraron para aquel lado Pasaron los años y ellos Bueno, obviamente acá nos cerraron ya directamente todos Nos dejaron totalmente sin patio Había un cartel con carbón Pusieron Esto te va a pasar a vos y seguís jodiendo Ahí apareció Milagro Sala Las patadas diciendo A todos los tupaqueros les dijo Yo doy la orden para que hagan una copa de leche acá Las que les paga soy yo Y ustedes, les dice a todos Van a hacer lo que yo les digo Y acá va a haber una copa de leche y punto Estaban uniformados como decimos nosotros Porque tenían chalecos, gorra, que decía Tupac Ahí están enterrados ellos Y ahora con la usurpación esta que hubo nuevamente Bueno, nos tiraron cal, escombros, todo Porque ellos nos tiraron toda la basura para acá No queremos tocar nada Hasta que la justicia determine qué es lo que va a pasar Pero este lugar trae mucho dolor para nosotros Ellos se agarraron mi casa como sería un terreno baldío más o menos Hoy soy una mujer que vive aterrorizada ¡Suscríbete al canal! Bueno, hay distintas versiones de, digamos, lo que fue su adolescencia sobre todo Hay una versión oficial, que es la que ella cuenta La que se cuenta en los documentales, libros, qué sé yo Y otras versiones, ¿no? Una de esas indica que a los 14 años se va de su casa Pero no es que se va definitivamente Ella iba y volvía, ¿no? Iba, este... Un adolescente, digamos, rebelde, para decirlo de alguna manera Ella plantea que los padres se van del barrio donde vivían Que es Mariano Moreno Por vergüenza, porque la habían adoptado a ella Y entonces, para no dar explicaciones Yo, digamos, no encontré relatos que me pudieran corroborar dicha razón El padre trabajaba... Aparentemente tenía un camión Y su mamá, obviamente, era enfermera Se van a vivir al barrio Azopardo Donde funciona la marginalidad, digamos, la prostitución Bueno, violencia, etcétera Nos conocemos del barrio Acá hay un barrio que es Azopardo Yo viví en el barrio jodido Donde hay prostitución, droga Nos conocemos otra vez de la hinchada, de la Dogo Sur La Financia Ella se vincula ahí, aparentemente, con... Digamos, el sector más marginal y violento del barrio Todo eso que ella conoce ahí Luego, es lo que se constituye como lo que se llamaba la vagancia En la propia estructura de la Tupac Amar ¿Por qué? Porque esos muchachos eran los que constituían, en parte Una de las facciones de la barra de gimnasia de Grima de Jujuy Fue de un día de la noche a la mañana el tema de... De la banda de La Flaca, para mí Porque si bien eran conocidos, eran solamente una barra Que era lo marginado Y ahí yo creo que cuando empiezo a tener poder Empiezo a tener poder en el sentido Que poder que hay en la cancha Tener poder, para mí, tener las entradas Llegué con el dirigente que está de turno Que liberé a Maeto Que entran 100, que entran 200 Eso es el poder en la cancha Después tener para unos chorizos Y hacer algo para los chicos Y bueno, y saber a otra que tener los vicios para los muchachos Lo que me entero en el tiempo Le digo, ¿por qué a estar a la banda de La Flaca Cuando eran solamente los marginados? Y bueno, y empezaron el tema Cuando ella empezó a meterse, empaparse mucho De lo que era política O sea, una cosa lleva a la otra Si bien más, pues, la banda de La Flaca Te llenaba todo el estadio Una década que incluyó 6, 7 gobernadores que cayeron Hubo renuncias Hubo designaciones de gobernadores Que se quedaron al frente de la provincia de Jujuy Pero mientras tanto Crecían las organizaciones sociales Porque no había forma de contener A las personas que estaban desocupadas Con un puesto de trabajo en el Estado Después vino la privatización de Sapla Vino la privatización del Banco Provincia Vino la privatización de la empresa de energía eléctrica De la empresa de agua, etcétera Todo eso produjo, digamos, una serie Una cantidad de desocupados innumerables Eso lo produce Carlos Menem Y los sucesivos gobiernos provinciales Que en realidad caían porque No tenían recursos para pagar los sueldos De la provincia Así es que aparecen los gremios Los distintos gremios Que hacen a la lucha sindical Con mucho apoyo de la gente Porque era el pueblo el que no cobraba Ahí toma mucha potencia Digamos, una parte del sindicalismo Que nucleaba a los empleados de la administración pública Entre ellos el SEOM El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales Porque no cobraban ¿Quién era titular del SEOM? Bueno, Carlos Nolasco Santillón Realmente fue una explosión Que surgió de muy abajo Jujuy fue una provincia Que realmente Marginada económicamente Dependiente del Poder Central Siempre Nosotros habíamos sido calificados Por el Ministro de Economía Cavallo Como inviables Nosotros éramos inviables Carlos del Perro Santillán Fue el propulsor De alguna manera Del reclamo De los trabajadores A partir de las movilizaciones Antes se hacían paros Y todo quedaba prácticamente en la nada Porque por ahí a veces No había respuesta de los gobernantes Pero cuando empieza a haber movilizaciones Esta presión que ejercían Los trabajadores manifestándose en la calle Empezaron a hacer Entender a los gobernantes Que debían cumplir con el pago salarial Lo más bueno de la unidad Que se dio en Jujuy Es que salió todo el pueblo No había No había Ningún tipo de diferencia Las políticas que se aplicaban Las sufría el mediano comerciante El pequeño Hasta la empresa Ulloa Entonces era Una cosa De una unidad De un pueblo Reclamando Bueno Que se lo tuviera en cuenta Porque ellos son también Los que tienen que responder A este pueblo Que le ha dado el voto Para que los represente La virtud Que tuvo Carlos Nolasco Santillán Que tal vez Muchos otros sindicalistas No la tienen Es que Carlos Nunca se dejó Comprar Tal vez fue el mayor escollo Que tuvo Cierta sector De la clase política De Jujuy Que no sabía Cómo sacarlo del medio Yo tuve la oportunidad Que me pusieran Un micrófono Para que pudiera hablar A nivel nacional Y a partir de ahí La referencia La búsqueda De distintos sectores Y los intereses Que se fueron formando Para Para hacerme callar La Asociación de Trabajadores del Estado Era un grupo muy minúsculo Conducido por Nando Acosta A su vez A nivel nacional Estaba de Llenaro El Tano Desde este NOA Desde el litoral Desde Ushuaia Acosta Y de Llenaro Fueron quienes Rescataron a Sala De ese lugar oscuro Digamos De alguna manera Y la suman A ATE La flaca La conozco Porque militábamos En la juventud peronista Unos años después La encuentro Que ella Bueno Había salido De la cárcel Penal Carlos Sandillán Y todo el Frente de Gremios Estatales Encaran una marcha Hacia Buenos Aires Que es recibida En todas las provincias A su vez A su vez se van sumando En Tucumán En Córdoba Es impresionante La cantidad de gente Que llega a Plaza de Mayo La magnitud De esta marcha Y sus repercusiones Dependerán De cuánta gente Haya en la Plaza de Mayo El miércoles Es una pulseada Entre el gobierno Y todo el arco Opositor social y político Bueno La marcha federal Tenía que lograr Un impacto a nivel nacional Entendía la gente Que si no se conocía A través de los medios nacionales De lo que pasaba en Jujuy Por su distancia Lógicamente era muy difícil Venir a la provincia A cubrir una nota No existía Redes sociales Ni internet En ese momento ¿Qué pasaba? Lo que pasaba en Jujuy Se entraba como mucho En la provincia vecina Y ahí Milagrosala Por primera vez Públicamente En términos sindicales Da una nota muy breve Queremos llegar A Capital Federal A decirle al presidente Mene Que queremos una Argentina Para todos No una Argentina Para algunos ¿Para qué? Yo creo que En la plaza La recepción de la gente Hacia mi persona Tenía que ver Con esos miles De luchadores Que no tienen La oportunidad De estar sentado hoy Con usted Diciéndole que yo discrepo En el pensamiento con usted Y en los bares Bueno Se vivía también En situaciones feas Mucho desempleo Que no había muchos recursos Digamos para la familia Y bueno Se trató de solventar Esa Digamos Ese poquito así En los barrios Para alimentar a los niños Empezando con las copas de leche Éramos los primeros Muy pocos Un mínimo grupo Que comenzó a ver Cómo empezaba a crecer esto La llave para ingresar A la Tupac Era abrir una copa de leche Que esa copa de leche Me iba a dar La oportunidad De tener una casa Una situación económica Mucho mejor Un ingreso familiar Fueron Integrandose gente Personas que Capaz que uno mismo Las convocaba Que vayan Que se metan Y de copa de leche Pasaron muchos A ser comedores Con el tiempo Pero bueno Ese era un momento lindo Para nosotros Porque era una conexión directa Con tu barrio Con tus compañeros Porque todos éramos compañeros Yo Néstor Carlos Kirchner Juro por Dios Nuestro señor Y estos santos evangelios Desempeñar con lealtad Y patriotismo El cargo de presidente De la nación Acá en la elección Néstor Carlos Kirchner Inmediatamente hay como Una especie de alineación Es cuando ella empieza A tener Como digo Mayores recursos Néstor quiere hablar con vos Nos fuimos a Olivo Hablamos con Néstor Y Néstor me dice Te voy a dar Para que construyas casa Néstor nos dio Un desafío muy grande Que le ayudemos A reconstruir el país Milagro Sala Empieza a conversar Más seguido Con el gobierno nacional Y Carlos Santillán Se queda fuera De esta conversación Y me abrazó Y me dijo Yo solo no puedo Necesito que vos Y todos los argentinos Vuelvamos a reconstruir Nuestro país Y así lo hizo Así lo hizo Néstor Y el poder del perro El poder de la palabra De Santillán Tenía un peso enorme Había que sacárselo Del medio Y deciden Correr A Santillán De las calles No solo mandándolo A tribunales Sino además Entregándole recursos Y poder A lo que después Se constituyó Como la Tupac Amaru Que en un principio Eran diez amigos Milagro Sala Nando Acosta Y unos más Yo dije Que la lucha De los noventa Vino de muy abajo Esto vino De muy arriba Es al revés Fue terrible Porque Fue Como empezar Una dominación Sobre las clases Más oprimidas A partir De una Oprimida A partir De una Que salió Del seno De la clase Más baja En un momento Les empezaron A decir Muchachos Tienen que hacer Cooperativas Porque esto De el bolsón De mercadería Del plan Bueno Tenemos que tratar De encauzar Porque además Necesitan recursos No daba para más El tema del plan Me acuerdo que Les dieron Las primeras Seiscientas viviendas En un juez Y se lo dieron A los compañeros De la triple C A la corriente Pacífico Batido Y a nosotros No nos querían dar Porque nos decían Que nosotros No teníamos cooperativas Que no teníamos Experiencias Y entonces fueron A ver A un funcionario Nacional Para que les diera La construcción De vivienda A través de cooperativas Ellos no tenían Ni idea De cómo era Constituir una cooperativa Al mando la cooperativa Porque nosotros Habíamos metido A ellos Habíamos metido Y habíamos dicho Que si teníamos cooperativas Y me dicen Era un día lumen Y el día martes Me han dicho Y el día viernes Tenían que tener La cooperativa Y nosotros Nos sacábamos la carga Y decían Que mierda Si no necesitamos 50 cooperativas Decime Cómo podemos nosotros Hacer 50 cooperativas Hasta el viernes No Para hacer una cooperativa Por lo menos se dura 6 meses Quien les dio Los datos Para hacer Cómo se hacía Esto fue una reunión En casa de gobierno Le dijeron Muchachos Miren Copien Esto es lo que tienen que hacer Hablamos con el amigo nuestro Le decimos Che, a ver Explícame ¿Por qué se demora Tanto así la cooperativa? No, porque me hace Mostrar así Un alto de papel ¿No? Y le decimos Hace una cosa ¿Por qué no me da Una copia De todo lo llenado Y después dame Lo otro Para llenar? Y me dice Bueno Hacen las cooperativas Presuntamente los papeles Llenan los papeles Ponen la misma dirección El mismo día Digamos En que se constituye y demás Van y presentan Y así En el curso de dos días Completamos las 50 cooperativas Hasta el día viernes Nosotros teníamos Las 50 cooperativas Armadas Listo, ¿no? Y aprobadas Se mandaron Nunca fueron aprobadas Porque no presentaron Los papeles como corresponden Los estatutos como correspondían Y eso recién Se pudo descubrir En el año 2016 Fiscalía de Estado No tenía la documentación La transgresión de las normas Hace que sea simpático Hacer 50 cooperativas En tres días Presuntamente presentar los papeles Y tener aprobados Mentira Nunca fueron aprobadas Mi vieja funda la organización 8 de octubre Y empieza En el camino de la lucha Pero al ver que no conseguíamos nada Simplemente nos daban Dos, tres, cinco, diez planes Para los compañeros Y ya a veces los compañeros Porque al ser dirigente O al tener una organización Pesa, ¿viste? Porque vienen los compañeros Y te dicen Che, mirá Lo tengo para comer No puedo conseguir laburo Y empieza a pensarla Empieza a pensar Esa responsabilidad Entonces Vos querés salir A buscar soluciones Para ello Yo quería hacer algo por mí Y bueno Pero todos los caminos Me apuntaban a milagros Yo En aquel entonces Me acuerdo del ministro Luis Consentini Yo había sacado Mi cooperativa Lo único que había Era trabajar Y así pasó el tiempo Hasta que logré Hablar con este ministro Después de tanto tiempo Creo que lo cansé Y hablé Me acuerdo que este ministro Me dice Mirá Yo no tengo problema Pero vos tenés que hablar Con milagros Si no estábamos encolumnados Tras de la organización Tupac Amaru No teníamos nada Vos ibas a pelear Por un bolso de mercadería Y decías ¿Estás con la milagros? No Milagros ¿Mabel está con ustedes? ¿Sigue siendo parte de la red? No Entonces no hay nada Secretario de gobierno De esta municipalidad Y la red de organizaciones sociales UTD ATS MOCUM Organización Valleal San Salvador PAN y Trabajo Porque el mismo gobierno Te llevaba A encolumnarte ahí Porque no teníamos otra salida Creo que Hoy día fue un día histórico No solo para los dirigentes De las redes de organizaciones También Creo que fue un día histórico Para ustedes mismos Porque la obra Que se trae de Buenos Aires Para San Pedro Queda en San Pedro No se lleva nada Si no hubiesen condicionado Hoy cada organización Se hubiese podido armar otra cosa O cada organización Nunca hubiese perdido Su propia identidad Humilidad De los trabajadores Al que no le gusta Se cobre Se cobre Humilidad De los trabajadores Al principio Al principio lo hicimos solos Después articulamos Con el supuesto El grupo De Alicia Kirchner Que venían de allá Coco Garfanini Y toda la tropa De Buenos Aires Que venían acá Jujuy Que en cierta manera Eran los que articulaban Los que destrababan Y que hacían el trabajo glorioso De los que nosotros No lo podíamos hacer de acá Lo hacían ellos Y a partir de ahí Comienza otro capítulo distinto En la historia de Jujuy En donde se empieza a ver A una organización social Con mucho poder Prácticamente por encima Del poder gubernamental Y político Que tenía en ese momento La provincia de Jujuy En donde Milagro Sala Tenía mucho más acceso Y más rápido Que el propio gobernador De la provincia de ese entonces Pero todo el mundo sabía Que los miembros de la red De organizaciones sociales Que manejaba Milagro Sala No se movían Sin la autorización De Milagro Sala Todas las organizaciones Tenían que pasar por Milagro Ella mandaba Todas las organizaciones Era como la mama De las organizaciones Digamos así Creo que si habían 100 cooperativas O 1000 cooperativas Trabajando 800 o 900 Respondían a esa línea Después las otras cooperativas Trabajamos y trabajamos Pero los pagos Y todas esas cosas Nos sufríamos nosotros Cuando compañero Cuando se le entrega La mercadería ¿Estás Milagro Sala? No Cuando se le paga sueldo ¿Estás Milagro Sala? No Milagro Sala Maneja la plata ¿Estás Milagro Sala De las cooperativas? No Lo que pasaba era Que Milagro Sala Y esto está en las causas Fue denunciado Incluso en varios expedientes Que los titulares de cooperativa Habían sido Obligados No sé A firmar un poder ¿Sí? A nombre de alguien De extrema confianza De Milagro Sala Para que en verdad Ese apoderado Sea el que tenga La potestad Para cobrar cheques Para depositar Para sacar dinero La hicieron trabajar Para El gobierno Y la llenaron La llenaron De plata Porque acá las cooperativas En realidad No eran más que una excusa Ellos necesitaban Una cantidad de cooperativas Para que les llegaran Las casas que tenían que construir Entonces ella venía Y te intentaban Con lo que Mira Acá podemos conseguir obras Podemos conseguir esto Podemos conseguir esto Vengan Hagamos una red Hagamos una organización De organizaciones Todas juntas Y consigamos algo más grande Se arman las cooperativas Y nosotros llena de ilusiones Contento Y empezaron La gran pesadilla La gran pesadilla De muchos De muchos De muchos Porque hasta hace poco Nosotros no teníamos Donde discutir No podías discutirle nada Alguien se quería oponer Era un trompazo a la cabeza ¿Qué te estás cagando? Vos seguramente Estás transando con ellos A ver qué te han dado Y te empezabas a correr Por ese lado Y ya te arrinconaban todo Vos lo tenías que agarrar así Enganchar la cabeza Y qué te fiel No, está bien Si a usted le parece Le parece bien Todo el tiempo La constancia de ella Era el maltrato No es que Milagro Era una señora Como muchos la muestran Como una grande Como fue Teresa de Calcuta Al ver tanto dinero Tanto poder Ya es como que Ella misma Se vio enriquecerse Y en todo Ya se empezó a ver Maltrato de la gente Yo editaba Los cursos de capacitación Y bueno Ahí comencé a ver Los maltratos De la señora De esta Milagro Sala Hacía mis compañeras Que daban tejido Corte de confección Distintas enseñanzas ¿Ves? Eran señoras grandes Con palabras bocenas Tratándole Pero mal, mal Porque ella estaba así Dice Ah, esta vieja de mierda ¿Qué te dijimos yo? Así con esas palabras Porque ella siempre Fue una tipa prepotente Yo la vi así Bien prepotente Bocona Así como que quería ir Y golpearte No sé Ahí la vi yo Y era con personas grandes Bastantes grandes Que golpeaba Golpeaba Porque Fui testigo De los golpes Había una señora embarazada Y estaba parada Y le dice ¿Y vos qué haces Que no estás trabajando? Estoy descansando Dice Estoy cansada No puedo más ¿Cómo que no puedes más? Tenés que trabajar Haga yo Y le metió con la piña Y le partió la boca Y mi esposa Y le dijo Señora Está pegando Una persona embarazada Pero a esta basura Así se las maneja Porque de esa forma Trabajan Vagas de mierda Yo vi muchas cosas Viste mucho Que han pegado Han pegado Mujeres Abajo A pibes ¿Entendés? Entonces Que la milagre Es violenta Es violenta La milagre no te va a perdonar No le perdonan a un funcionario Menos le va a perdonar A uno de abajo ¿Entendés? Entonces Se tenía que reventar La cabeza con un casco Te lo reventaba Y se desmayaba Se desmayaba Y tal Alzaba bandera Con las mujeres Y ella misma Te denigraba Porque eras blanca Porque eras O porque eras gorda O porque eras Porque eras linda O porque eras negra Yo no la entendíamos Te sabía pegar Esos famosos Sopapos Que le dicen Que capaz Que algunos piensan Que es así Pero no Es una reinicia De güey No te sacude la cabeza En el psicólogo Era la oficina De ella Y entraba ella Y quien ella ponga Para reventarte a palo Ya sea La situación Por lo general Eran varones Los que subían Hacía así Todos le pegan a él No había No te dicen Ni por qué Ni cuándo Ni cómo Todos le van a meter Un chirrero Venían Y tenías que Quedarte quieto Y hacías así La famosa Gacho la cabeza Como tortuga Y que me peguen Si a uno te quedaba Pegar una patada En el culo Te pegaba Pero te tenían que pegar Y uno viviese Tuvo que pareciba Porque no te quedaba Si no era El maricón Lo cobraba vos Era así A mí me pasó A mí me mandaron A pegar A mí me dejaron Me quebraron El facial Me quebraron Acá la La carretilla Me quebraron Yo estoy operado Ella mía Me mandó A pegar Y viene Y me mete un chilo Y me dice Arriba Me llevan arriba Y habían Arriba Para hacer un puente Amargura Y me acuerdo Que paseó Más o menos Un puente Amargura De 10 metros Los batones Se ponen Del costado 10 metros Si Chango acá Mientras vos pasás Pateás y te pegaban piña Y vos tenés que cubriste Pasás y cubriste Y no No estamos hablando De chirlos Chirlitos No Estaban hablando Sopapos Piña Patada Y era así Era palo Piña De todo Y no llegabas A pasar Te caías del camino Te le tiraban abajo No me quebraron De milagro No me quebraron De milagro En ese Puente Amargura Y acá hubo compañeros También que terminaron mal Porque se pasó De la raya Ella Pegándole Siempre era el manejo Ese Pero la mirada Capa Hace daño Cuando algo te pasaba Te llevaban al dique Su matón Fue ahí Lo amenazaba Y lo llevaba a la casa El dique Y lo hacía cagada Algo a ella Que no le gustaba Que vos querías conocer Los pececitos de colores Yo del dique Así Yo decía Estoy hablando De changos pesados ¿No? Changos que eran dirigentes Que manejaban mucha gente Y gente pesada Imagínate No me tocó ver el fondo Con los pececitos Pero Si me rodearon en el dique Me pusieron a la vuelta Y ella putiéndome Acá Va, va, va Y yo Yo no le aflojaba La mirada a los ojos Porque si vos agachabas La mirada Era ahí donde Ahí aprovechaba Vos cuando ibas Y te pasaba eso Vos podías esperar Cualquier cosa Podías esperar la muerte Podías Podías esperar cualquier cosa No tenías forma vos De poder decirle no a ella A ella Se le ocurría Poder decir decirlo Y qué ha pasado O ponerte en bola Y andar Y lo tenías que hacer Y le hacía desnudar A su propio marido Vení viejo Le dice Sí mamita ¿Qué pasa? ¿Vos me querías a mí? Sí mamita Yo te quiero a vos Si vos sos mi amor Dice así Y dice Bueno Desnudate Bueno Se desnuda Yo estaba atrás Se desnuda Y ahí vi la cola De Noro Con un pocito así Y ahí no teníamos Ni que reírnos Ni nada Nada No teníamos que reírnos Todo está serio Nosotros nos hemos puesto así Yo me asusto mucho Cuando Ella me En un escritorio Me hace ir en un escritorio Y me pone un arma Y me dice Yo sé que vos tienes un hijo Y la típica palabra de ella A mí no me va a temblar la pera Siempre decía Y muchos deben de saber eso A mí no me va a temblar la pera Y ahí fue cuando Se me murió esa convicción Y esa creencia De ese proyecto político Ella no tiene límites Si te tiene que tocar Un familiar A algo Lo va a hacer No tiene límites El ingenio sabe Que en ese tiempo No había un poder Un poder que vendría a ser El gobernador Que está electo por todo El poder había No sé si era dividido O era más Ese grupo Que el gobernador Cristina Kirchner Le daba el poder Con Néstor Ellos le mandaban plata Alicia Le daba de todo Sí, yo creo que Era una prueba Que hacía el kirchnerismo Para ver De ponerse A crear Muchas milagros Salas Por todas partes Decía la La ministra De desarrollo social Dice Kirchner Sí, dijo Yo quisiera tener Miles de milagros Y era como Si ella fuese La gobernadora De Jujuy Eso es lo que ella hacía Ese papel lo hacía Claro Juntaban la plata La compartían Y bueno Y tenían La dominación Del pueblo Julio De Vido Había firmado Un convenio Para la realización De viviendas sociales Con Milagro Amalia Ángela Sala Milagro Amalia Ángela Sala No representaba A nadie No tenía cargo público No era presidenta De una de las cooperativas De esas que se constituyeron Todas en el mismo día Y con la misma dirección No era presidente De ninguna Asociación civil Organización, etcétera No era nada Me acuerdo Nos bajan Del primer desembolso De plata Que era cerca De tres millones Y lo poníamos En la mesa Y todos mirábamos Así Se nos iban los ojos De ver tanta plata Porque nunca habíamos visto Tanta plata Pumbre ¿Cómo tres millones De pesos sobre la mesa? Los desembolsos No llegaban en efectivo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y en qué mesa Tres millones? ¿En qué lugar Había tres millones? ¿Sí? Pero bueno Carta abierta aplaudió En vez de preguntar Nosotros Sí Le damos Lo que nos depositaba Nación O sea Nosotros Hacíamos Te digo De paz a mano De Nación Venía De Nación Venía provincia Y de provincia Municipio Municipio Nosotros Nos enteramos Que ya estaba el cheque Porque ellos Primero venían Y nos decían Ya están los cheques Para que retiren No A mí no me han dicho nada Cuando daba una respuesta Todavía no nos llamaron Al instante nomás Teléfono Vengan y retiren El cheque Vos estabas En un día común Y te llamaban por teléfono Y te decían Ya con 10 compañeros Al banco Nación Entonces vos tenías que llevar A los 10 compañeros Para que cobren Los cheques De 50 mil pesos Cada uno Y estaba por supuesto La gente de Milagro Ahí en el En el costado del banco Con los bolsos Los famosos bolsos Vos cobraba Y te estabas mirando Y vos los tenías que dejar En los bolsos De ahí Se cargaban en las camionetas En los vehículos de ella A Cuyaya Entonces Se entregaba el cheque El compañero daba la vuelta Todo el circuito Que tenía que hacer Cobraba Porque en un cheque De 50 mil Cobraba Y lo ponía en el bolso La fila era más larga Que te tomaba Toda la mañana Hasta las 12 Una salías por ahí Y bueno Y ahí retirábamos Los 50 Y le poníamos en el bolso Después que vos cobrabas Todo eso Con seguridad Con seguridad Nos llevaban A la casa Y ahí veíamos Un auto rojo ¿No? Que bajaban los bolsos Así Al ascensor Todo como hormiguita Bajaban Y metían al ascensor Eso era así Todo el mundo sabía Todo el mundo sabía De las bolsas negras De los bolsones Todo Jujuy Nos pasó varias veces No una Nos pasó varias veces De ir a su casa Y ver Los fangotes de plata En una mesa En su casa Esa era la obscenidad Digamos Nosotros hemos dicho De contentos Hemos dicho Bueno por fin Nos van a dar para la obra Ya vino la plata De la obra Todos contentos Los cooperativistas No nos dieron nada He empezado a generar obra ¿Por qué? Porque era el que le daba plata Encontró la forma De hacer plata Ha ido Enamorándose ella No tanto de las obras No tanto de De poder hacer Una pileta de natación En un barrio Porque hizo Sino las ganancias Que tenía de hacer En un barrio X Una pileta de natación Para los chicos Hay la pileta Por los chicos No Atrás de eso Había un negocio Y había mucha guita Y los únicos beneficiados Fueron su familia La familia de ella Y la de su esposa Entonces voy a decir No han tomado el pelo No han tomado No han chupado la sangre Toda esta operatoria De sacar de circuito El dinero El circuito blanco Para volverlo negro Fue lo que permitió Que ellos Se quedaran con los vueltos Que antes se quedaban otros Tal como me lo dijo A mí Milagro Sala En una entrevista Que le realicé Y tal como lo reafirmó Nando Acosta Ex titular De ATCTA Cuando le hice la entrevista A pocos meses De la entrevista A Milagro Sala Entonces hoy Se tienen que hacer cargo Se tienen que hacer cargo Los de allá de Buenos Aires Y Milagro Se tienen que hacer Hay muchos de allá Que no se hacen cargo Pero se los llevaban ¿Usted cree que las valijas Iban a la Casa Rosada? El Principito Le decía Milagro ¿A quién? A Máximo Kirchner ¿Y por qué usted está segura Que las valijas Las recibía Máximo? Porque las veía Ella decía Que se juntaba Con el Principito Máximo Cuando entraba Le esperaba El Cuervo Larroque Y Máximo Kirchner En la Quinta de Olivo ¿Directamente? Directamente ¿O sea que usted cree Que es muy probable Que hayan recibido el dinero? No, no creo Estoy segura La Quinta de Olivo La Quinta de Olivo Gracias por ver el video